¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy nos encontramos aquí en Aguascalientes en el show de las trocas 2023 y venimos con todos los plebes, huracán da ¡Ya andamos! ¡Cómo se lo están pasando! ¡Madre! Vale la pena, vale la pena, aquí andamos los monoblocks en Aguascalientes Ahorita les vamos a enseñar todas las troquitas que hay aquí, la neta, pura calidad ahí, pura calidad ¡Ay Chevrolet, Ford, Nissan, de todo, de todo ahí! ¿Cómo va la troca? Otro nivel, otro nivel, pero vale la pena Hay perras guachas aquellas ¡Ahí viene su hermanito de la muela! Nada más que está viva en Aguascalientes Trae sus pestañitas esa Ya veo que trae sus pestañitas ¡Ya Simón! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Adivinen. Adivinen quién es el Dui. Y el Diu, ¿dónde anda el Diu? El Diu, ¿dónde anda el Diu? Vamos a ir a ver una... Una chillera. Una blazer. Una blazer. Una blazer que no vimos ayer. Vamos. Por lo que vemos todo este lado de Aguascalientes, les gustan traer las trocas bolseadas hasta el suelo. La verdad se ve muy bien así va. Al suelo, papá. Al suelo. Así se avientan unas chambotas para... Así se avientan unas chambotas para... Así se ve bien. Así se avientan unas chambotas para... Así se avientan unas chambotas para... Sí, ya vimos. Tampoco. Los cielos. No. Lamenta 2. Lamenta 2. Lamenta 3. Un placer. Lamenta 3. Lamenta 4. Lamenta 4. Lamenta 4. Lo. Lamenta 5. Lamenta 5. Lamenta 4. Ya se viene Halloween, adivinen estas brujitas que traen Y ya se viene Halloween, adivinen estas brujitas que traen Y ya se viene Halloween, adivinen estas brujitas que traen Y ya se viene Halloween, adivinen estas brujitas que traen Y ya se viene Halloween, adivinen estas brujitas que traen Y ya se viene Halloween, adivinen estas brujitas que traen Y ya se viene Halloween, adivinen estas brujitas que traen Y ya se viene Halloween, adivinen estas brujitas que traen Y ya se viene Halloween, adivinen estas brujitas que traen Y ya se viene Halloween, adivinen estas brujitas que traen Y ya se viene Halloween, adivinen babiendo Si, el que sopla, el que sopla así, te abre ya. ¿Qué ganaste? Por la gorra, otra vez. ¿Qué le hago ya? No me invitan a los eventos, verdad de Dios. A ver si me hacía falta. Es como de patrocinador de los eventos, para las tapitas, tornillos. ¿Para hacer talacha? Para hacer talacha, ya lo tengo para hacer trabajo. ¿Y si me hacen falta? La gorra, la semana de la troca, de mazatrú. ¿Trae todas menos de la del monobloc? ¿Qué andamos? Trae de todas menos del monobloc. Ya, 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 voy a mandar a hacer la mía. No, 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 no. Traigo el mando. Desde moro se notaba que era bueno para el jale, y más perros para el contrabando. Tengo gente que me cuidaban, siguiéndome los plebes, andan pila donde quiera que ando. ¿Qué están viendo? ¿Hay la nota de verdad? ¿Qué? ¿De qué hablan? Me habían dado la rifa de la troquita de escala Pero me marcaron y me mandó a Buzón Me tuvieron que dar el regalo al siguiente participante Entonces, cuando fui con las manos vacías ¡Se la peló! ¡Sorte para la próxima! ¡Sorte para la próxima! ¡Sorte para la próxima! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya me quiero quedar, ya nos vamos a hacer sufrir, vas a finalizar el, no me quiero ir, se espantaron, pues no que les había gustado mucho Aguascalientes para quedarse, no me quiero ir, pero tampoco se quiere quedar, es que bueno, nomás voy a arruinarme mis cosas y ya me quedo, a ver amigos, que les pareció el evento, a toda madre, otro nivel, si, a ver Brian, que te pareció, pura agusticidad, la verdad me la pasé muy bien, se cumple el objetivo, se cumple el objetivo, más amistades, más experiencia, próximamente estaremos trayendo las de nosotros a estos grandes eventos, otro nivel la verdad, y vale la pena, cada momento, gracias Monoblogs, tú, Magdi, no pues bien a gusto, la neta, son los bloopers, que, no mal la patrulla, que te espantas, no, si bien a gusto, este, trocas bien perras, todo, amistades bien chingonas, la neta, los demás, a todos ellos, si pones una troca con orejas de perras, dice que trocas bien perras, que hasta ladran, que perronas, precios unas palabras, no pues falta observando, no pues yo soy el camarógrafo, no pues totalmente, no pues todo, al ciento de caché, nos vemos para el siguiente año, pero ahora si con troca, primero Dios, primeramente Dios, y que sigamos los mismos, bueno, una experiencia de tantas que se vienen, ya vimos que por este lado es otro, otro mundo, otro quero, otro rollo, y nos llevamos muy buenas experiencias, amistades, amistades, y ideas, más que nada, para seguir creciendo como club, muchas gracias por todo, nos vemos en la próxima, más presentes, uuuu, chau, 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 chau.